Diego, ¿cómo están esperando el arranque del campeonato? La verdad con mucha ansia, confiados, tranquilos, trabajando serio. La verdad que lo esperamos de la mejor manera. ¿Qué cosas cambiaron en el trabajo diario con el nuevo técnico? Quizás se remarcó cosas que no se remarcaban. Con tiempo uno siempre trabaja de la mejor manera. Y bueno, cambió muchísimo en ese sentido. En la serie de campeones muchas cosas, cada vez por ahí antes no nos damos cuenta. ¿Se hizo mucho hincapié en el trabajo táctico? ¿Se ha trabajado en definición y sobre todo que quizás sea el talento de Aquiles mejorar la faz defensiva? Sí, sí. Primero arrancar de atrás para adelante. No tenemos que hacer cargo uno, ¿no? Siempre que uno sabe cuándo está dando el máximo, cuándo no lo da. Y bueno, sí, es como vos decís. Primero arrancar de atrás, corrigiendo las cosas que tenemos que corregir. Y bueno, también como se vio hoy, que se dio en definición. Y así estamos trabajando por línea. ¿Tienes la obligación de ser protagonistas en esta clausura? Sí, sí. Como lo tiene el club, como es el club, un club tan grande como Campaceres, lo obliga siempre a ser protagonista en todo lo que sea, compitiendo. ¿Va a ser un torneo tan difícil como la apertura? Sí, sí. Yo creo que sí que va a ser difícil, pero nosotros estamos muy confiados y estamos muy metidos para lo que viene. ¿En qué cosas hay que mejorar para ser protagonista? Y creo que mantener el arco en cero es algo muy importante en lo defensivo, tanto igual como el primer delantero, es el defensor. Y bueno, estás harto de mantener el arco en cero.